Música Dios le bendiga que el Señor les guarde mis amados hermanos que la paz del Dios Altísimo esté en vuestros corazones muy regocijados de que ustedes estén conectados en este discipulado que el Señor les bendiga y que hoy sean enseñados a través de la palabra de Dios y a través de lo que Dios ponga en los labios de nuestro invitado de hoy para la gloria y honra del Señor felicitaciones a todos ustedes por estar conectado en esta bendición en el nombre del Señor bienvenidos ahora tengo aquí a mi lado a mi amada esposa que le va a saludar adelante Marlene Dios les bendiga y Dios les guarde a esos fieles oyentes y esos discípulos que están allí fieles yo sé que ustedes lo que están atesorando son tremendas joyas y lo que yo creo que ese baúl va a ser bien grande para que no a nadie lo pueda mover esas son tremendas perlas tremendas joyas que una vez ya atesoradas no podrán salir Dios me los bendiga y Dios los guarde amén porque usted lo está atesorando aquí en el baúl de su corazón ahí lo está atesorando en el nombre del Señor y guárdelo bien porque es la palabra de Dios tenemos a un invitado hoy y es a nuestro pastor de la misión número uno del Tigrito Estado Anzuategui Venezuela vamos a pedir a mi hermano Renjifo para que él dé saludo a todos los que están conectados en este discipulado adelante amén amén hermano Emilio saludos para usted su amada esposa la pastora Marlene todo el equipo que le acompaña en el estudio saludos para nuestro pastor el doctor Jaime Puerta y todos esos valientes que están conectados recibiendo este discipulado que Dios me los bendiga que el Señor les guarde esta será una gran oportunidad para que usted reciba la palabra del Señor y para que esté recibiendo discipulado y discipulados y discipulados que tienen su vida que Dios les bendiga a todos los conectados a todos los oyentes no se despegue porque la bendición es suya que Dios me los bendiga pastor Emilio muchísimas gracias hermano Renjifo que bueno que estés con nosotros para el discipulado de hoy y que muchas personas no solamente aquí en Venezuela están pendientes están muy conectados y pendientes para esta gran bendición sino a nivel internacional también porque no escriben de México de Colombia de diferentes naciones contento por este discipulado ahora nos vamos a la lectura de la palabra de Dios en segunda de Timoteo en el capítulo 2 verso 2 y esta lectura la va a tener mi amada esposa adelante Marlene lo que has oído has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros segundo de Timoteo 2 2 muchísimas gracias padre mío recibe toda la gloria y toda la honra a ti sea la adoración gracias por esta palabra que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón en el nombre de Jesús amén y amén ahora vámonos a una reflexión de la palabra la biblia dice que el que es de Dios la palabra de Dios oye como ustedes y yo y todos los que estamos conectados en este discipulado somos de Dios vamos a escuchar esta reflexión en los labios del pastor Rengifo adelante pastor amén amén pastor Emilio que toda la gloria sea para Dios yo creo que esta era una oportunidad muy hermosa la que estaba recibiendo Timoteo de parte de el apóstol Pablo yo veo aquí hermano Emilio y todos los compañeros que están conectados escuchando esta discipulación para todos ustedes que Pablo le decía a Timoteo lo que tú has oído de mí lo que has recibido de mí encárgate también de llevarlo a otros a hombres fieles idóneos que sigan la prédica de la palabra de Dios que sigan los consejos creo ver al apóstol Pablo decirle a Timoteo lo que tú has oído lo que tú has recibido de mí lo que tú sabes que yo he explicado a grandes hombres como tú encárgate tú también de explicarlo a muchos más y que esos muchos más también lo transmitan a hombres fieles más todavía para que la palabra de Dios corra todos aquellos oyentes que han estado recibiendo el disciculado usted está escuchando de grandes hombres de Dios no se debe de olvidar la palabra el consejo lo que ha recibido durante todos los días porque porque esto va a ser para usted un instrumento esto va a ser para usted algo grande se va a encargar usted también de enseñar a grandes hombres de Dios para que la palabra del Señor nunca se detenga corra corra y llegue a muchas vidas nosotros hemos sido enseñados por hombres preparados imagínense yo he sido instruido gracias a Dios por pastores mi pastor puerta mi pastor Emilio Pérez los pastores que nos han presidido en esta gran familia luz del mundo y lo que yo he aprendido de estos grandes hombres de Dios me he encargado también de enseñarlos a otros que están conmigo para que los que están conmigo también lo encarguen y lo enseñen también a otros por lo tanto lo que usted ha recibido mi amado hermano mi amado amigo esa instrucción esa enseñanza no la detenga llévela también a muchos para que la palabra haga el efecto para que el Señor los edifique y para que la gloria de Dios descienda a la vida de todos ellos por eso pastor Emilio creo que lo que usted nos ha enseñado nosotros lo hemos recibido y lo hemos dado de gracia a todos los que están de nuestro lado hombres fieles idóneos para que la palabra del Señor también les edifique que Dios me lo bendiga que el Señor le guarde adelante usted con los micrófonos muchísimas gracias pastor por esa reflexión de la palabra de Dios y esperamos que ustedes estén anotando segunda de Timoteo 2 2 en el nombre del Señor así que usted anote anote para que le quede eso en el baúl de los tesoros dijo Marlene en el baúl de los tesoros en el nombre del Señor y vaya guardando y de vez en cuando usted saca ese tesoro y lo vuelve a leer y se vuelve a alimentar de la palabra de nuestro Padre Celestial ahora las personas siempre nos hacen preguntas personas adultas hombres mujeres jóvenes adolescentes y aún los niños nos hacen preguntas vamos a ver cuál es la pregunta que nos tienen hoy adelante con la pregunta Dios le bendiga Pastor Emilio quiero hacerle una pregunta en la iglesia hay muchos adultos pero yo quiero saber quiénes son los ancianos de la iglesia este muchachito es bastante inteligente dice yo veo muchos personas ancianos y adultos en la iglesia pero yo quiero saber imagínese este niño él dice yo quiero saber quiénes son los ancianos de la iglesia muy bien te lo vamos a explicar hijo te lo vamos a explicar y no solo a ti sino a todos los niños a los adolescentes y aún a los adultos se lo vamos a explicar después de este corte ya regresamos después del regreso le daremos la explicación quiénes son los ancianos aprender cada día te permite crecer no te pierdas la escuela dominical por las casas con el pastor Juan Flores cada domingo a las 11 de la mañana por Luz TV buenas historias más bendición en los fines de semana las armonías producen emociones los videos sensaciones bienvenidos a más que video un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV internacional disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana entrevistas y más de lo nuevo en más que video con Génesis Reyes estreno cada viernes a las 7 de la noche por Luz TV buena música más bendición gracias a todos ¡Aquí estamos de nuevo! ¡Gloria a Dios! Bueno, ahora nos vamos con las preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer y estas están en las joyas de la obra evangélica luz del mundo. Muy bien, nos vamos al capítulo 2 y vamos a leer el artículo 28. Mi esposa va a leer el artículo 28 del capítulo 2 de la joya luz del mundo. Adelante, Marlene. Capítulo 2, artículo 28. ¿Quién es el pastor? Es considerado por Dios como el ángel de la iglesia, conforme Apocalipsis 2.1, 2.8, 2.12, 2.18, 3.1, 3.7 y 3.14. Es el responsable delante de Dios por las almas que se entreguen. Un día, Cristo le pedirá cuentas por cada alma que se le haya encomendado. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Juan 10.11, Hebreos 13.7. Ahí tenemos el capítulo 2, artículo 28 de las joyas luz del mundo en las preguntas y respuestas de la Biblia. Ok, vamos a pedirle a nuestro hermano José Rangifo que nos dé la explicación de este artículo. Adelante, pastor. Amén, amén, hermano Emilio. Bueno, el pastor es responsable delante de Dios de las almas que se convierten a Cristo. Nosotros hemos comprendido que cada arma que viene a Cristo, nosotros los pastores somos responsables de ellos. Cada persona que se convierte al Señor, tenemos que cuidarla, tenemos que instruirla, tenemos que disipularla, porque algún día le vamos a tener que dar cuenta a Dios por ello y queremos darle buenas cuentas. Por eso, el pastor es el responsable de todas las almas que se convierten a Cristo. Tenemos que saberlas cuidar para que cuando se nos pida cuenta, nosotros podamos dar buenas cuentas y buenos resultados. También es que nosotros hemos aprendido lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 10, versículo 11, que Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Así que como nosotros estamos siendo instruidos por el Señor, también nosotros tenemos que dar nuestra vida por las ovejas como la han dado los grandes hombres de Dios. También es recomendable que los versículos que tenemos nosotros como texto lema para explicar esto, pudiéramos decir que Hebreo capítulo 13, versículo 7 dice que hay que acordarse de vuestros pastores porque ellos nos hablaron la palabra de Dios. Hay que considerar su conducta y imitarlos. Nosotros tenemos un pastor de pastores, tenemos un pastor que nos instruye, un hombre que nos ha dado un buen consejo y una buena palabra y por eso tenemos que acordarnos de él, orar por él, ayunar por él, estar pendiente de él y por supuesto imitar el buen comportamiento de los pastores porque ellos son responsables de nosotros los creyentes. Que Dios me le bendiga, que Dios me le bendiga, pastor Emilio. Muchísimas gracias, pastor Regifo. Y usted sabe que en el libro de Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? El pastor. El pastor es el ángel de la iglesia. Escribe y en varias partes del libro de Apocalipsis aparece ahí el pastor de Esmirna, de la Odisea, bueno, de todas estas iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis para la gloria y honra del Señor. Gracias por esa explicación, pastor Regifo. Ahora nos vamos con el artículo número 29. Aquí está la respuesta para este niño bonito que me hizo la pregunta y que nos hicieron la pregunta. ¿Quiénes son los ancianos? Porque hay muchos adultos, pero ¿quiénes serán los ancianos? Vamos a ver quiénes son los ancianos. Aquí está la respuesta. Preste atención a la lectura que esto se explica por sí solo. Adelante, Marlene, con la lectura. Capítulo 2, artículo 29. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Un anciano, vestidura, es cualquier hermano que haya alcanzado verdadera madurez espiritual y es elegido entre los ancianos de la edad de la misión. Nota, un anciano no es un viejo. Hay viejos que no son ancianos y hay jóvenes que sí son ancianos. Esto depende de su entrega a Dios. El anciano es una gran ayuda a la iglesia por su experiencia y conocimiento. Es un verdadero maestro entre sus hermanos. Cuanto más ancianos hay dentro de una misión, más poderosa será la misión. Gloria a Dios. Bendito sea el señor. El anciano tiene experiencia. Muchas gracias. Hermano Rengifo, aquí está el artículo 29. ¿Quién es un anciano? Y aquí le estábamos dando la respuesta a ese niñito que nos preguntó que quién es el anciano de la iglesia. Adelante, pastor. Bueno, para mi amiguito que le ha hecho la pregunta, pastor Emilio, está claro entonces que un anciano es cualquier hermano que haya alcanzado una verdadera madurez espiritual. Nosotros hemos conocido juventud y actualmente permítame hablar del anciano que tiene Guanare, que es un hombre joven, pero con una capacidad espiritual muy madura. Y lo respetamos como un verdadero anciano. Entonces está claro que un anciano es cualquier hermano que haya alcanzado una verdadera madurez espiritual. Por ejemplo, para para elegir los diáconos. Bueno, los diáconos son elegidos de entre los ancianos, de entre esas personas maduras, inteligentes, capaces, que disiernen la palabra del señor, que han sido instruidos y mantienen la retención de la palabra. Nosotros entonces elegimos diáconos en nuestras organizaciones por medio de esos testimonios que dan los ancianos. Ya estamos diciendo que puede ser cualquier hermano que haya alcanzado una verdadera madurez. Por ejemplo, un anciano tampoco puede ser viejito. Hemos conocido personas que los años les han pasado por encima y como que nunca maduran. Por eso pudieran haber jóvenes en nuestra organización que son ancianos reconocidos porque tienen una verdadera madurez espiritual. Son personas que han creído en el señor, que reciben la palabra con inteligencia, que se comportan como verdaderos siervos del Dios Altísimo. Y de esta manera nosotros reconocemos que un anciano puede ser entonces un joven, pero que haya alcanzado una verdadera madurez espiritual, un hombre que haya entregado su corazón a Jesucristo y que haya tomado de verdad el camino del evangelio y las cosas de Dios con mucha seriedad. Y como hemos aprendido, mientras más ancianos haya en una iglesia, pues es mucho mejor porque hay más consejo, hay más madurez y hay más ayuda hacia el pastor y los ancianos ayudan a que la iglesia del señor crezca y sea poderosa. Que Dios me le bendiga, pastor Emilio. Muchísimas gracias. Ya sabe entonces la respuesta de quiénes son los ancianos de la iglesia. El anciano es aquel que ha alcanzado una madurez espiritual en la palabra de Dios, en las escrituras, bendito sea el nombre del señor, puede ser una persona joven, pero ha alcanzado una madurez en las sagradas escrituras, en la parte espiritual y se comporta como es digno de un siervo de Dios y una sierva del señor. Muchísimas gracias, pastor Regifo. Ahora nos vamos con el artículo número 30. Adelante, Malene, con la lectura del artículo 30. Dice capítulo 2 del artículo 30, ¿qué es un diácono? Un diácono es un anciano que ha sido elegido por Dios para ayudar al pastor a administrar las ovejas del señor. Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Gracias en el nombre del señor, es un diácono, un diácono hermano Rengifo, que es un diácono. Ahí está la explicación, la explicación. Ahí tenemos la lectura de las joyas luz del mundo en el artículo número 30. Adelante con la explicación, pastor. Amén, pastor Emilio. Bueno, entonces estamos aprendiendo ahora que un diácono es un anciano que ha sido elegido por Dios entre todos los hermanos de la iglesia. Esa persona con buen testimonio para ayudar al pastor a administrar dentro del rebaño. Y como nos ha enseñado la palabra del señor en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8, los diáconos deben de ser personas honestas, deben de ser sin doblez, no deben de ser unos dados al vino, no pueden ser codiciosos de ganancias deshonestas. El diácono debe guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Esto es lo que nosotros estamos reconociendo entonces cuando una persona es nombrada como diácono. La palabra del señor dice que esto también sea sometido a pruebas. Primeramente, pues para entender y ver la capacidad que hay entre ellos, tienen que ser personas irreprensibles, no pueden ser mujeriegos, por allá vagabundos, desordenados, tienen que ser personas honestas, no calumniadoras, tienen que ser sobrios, fieles, saber dónde están pagados. Por eso, esto que usted nos está enseñando, pastor Emilio, y lo que está enseñando a todos los que están recibiendo el discipulado es importante. La gente tiene que comprender que un diácono no es cualquier persona, es una persona madura que lleva de verdad la palabra de Dios con él. La Biblia dice que tiene que ser marido de una sola mujer que debe gobernar bien su casa y, pues, debe de ejercer todo esto, hermano, sin ganancia deshonesta, honrado en todo lo que hace, confiando en la palabra del señor y sirviéndole a Dios con limpia conciencia, pastor Emilio. Eso es un diácono, compañeros, que están oyendo la palabra. Que Dios me les bendiga. Adelante, pastor Emilio. Gracias, porque aquí se está explicando conforme a las escrituras. Usted está anotando, tiene lápiz, papel, tiene el cuadernito. ¿A dónde usted está anotando? Anote que estos son joyas de parte de Dios y las joyas de la obra evangélica luz del mundo. Ahora nos vamos con, por hoy, el artículo 31. Artículo 31 que va a ser leído por mi amada esposa. Adelante, Marlene. Capítulo 2, artículo 31. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista es un hombre de Dios que ha recibido el ministerio de ganar almas para Cristo. Por medio de la evangelización, se esfuerza diligentemente para que las almas se salven del infierno. Hay un fuego ardiendo dentro de su corazón que no lo deja dormir tranquilo. Predica con igual potencia a una sola alma que a una gigantesca multitud. Su alegría no está en la cantidad de personas que lo escuchen. Su alegría es Cristo. Su paz está en su mensaje. Cristo es el más poderoso de los evangelistas y el más claro ejemplo de la evangelización. Donde quiera que llegue un evangelista, se produce un avivamiento en toda la ciudad. Hay sanidades tremendas, milagros poderosos y muchas almas arrepentidas que abandonan el pecado y se vuelven gozosos siguiendo las pisadas del maestro. Capítulo 2, artículo 31, oración. Dios mío y Señor, dame ese ministerio y repárteselo a mis hermanos en el mundo entero para que millones de almas despierten del sueño de la muerte espiritual en que se encuentran y unidos de alabemos por la eternidad. Amén. Lean Hechos 4.12 al 17. Gracias, Valeria, por la lectura de ¿Qué es un evangelista? Recuerde que estamos en preguntas y respuestas de la Biblia que todos santos deben conocer que se encuentran en las joyas de la obra evangélica Luz del Mundo. Si usted no la tiene, usted busque la triple W, anote, www.obraluzdelmundo.org. Busca los libros de nuestro pastor Jaime Van Puerta y ahí se va a conseguir con las joyas Luz del Mundo. Hermano Renifo, adelante con la explicación ¿Qué es un evangelista? Amén, amén, hermano Emilio. Bueno, hemos entendido entonces que un evangelista es un hombre de Dios que ha recibido el ministerio de ganar almas para Cristo. Por medio de la palabra del Señor, este gana almas para el reino de los cielos. Se esfuerza. Hemos conocido grandes hombres de Dios evangelistas, entre ellos nuestro gran amigo y pastor, el doctor Jaime Puerta, nuestro padre espiritual, quien ha llevado el evangelio por todas las naciones de la tierra, cinco continentes evangelizados con la palabra de Dios. Un hombre que recibió el ministerio de ganar almas para el reino de los cielos, esforzado, valiente, diligente, rebotándole las almas al diablo. Ese es un verdadero evangelista, aquella persona que se sacrifica. Hemos conocido los grandes evangelistas, cómo ayunan, cómo oran, cómo piden a Dios por las almas que están perdidas, arrebatándole las almas al diablo. Hay un fuego al diente dentro del corazón de ellos que no los deja estar tranquilos. Siempre están ayunando, siempre están orando, siempre están buscando en un barrio, en un sector, en un pueblo, en una ciudad. De manera pues que los evangelistas tienen el llamado y tienen en ellos el deseo de arrebatarle las almas al diablo. Por eso nosotros estamos muy agradecidos. Hay gente que se han dedicado a este ministerio y le han arrebatado las almas al diablo, porque esto está en la palabra del Señor. La Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 4, que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio cuando el tiempo que fue la persecución de la iglesia primitiva. Entre ellos Felipe. Y Felipe dice la palabra del Señor que descendió a la ciudad de Samaria y en la ciudad de Samaria no se quedó con los brazos cruzados. La gente salía a oír porque Felipe tenía en él algo ardiente que era ganar almas, arrebatarle las almas al diablo. La gente salía a escuchar a Felipe, la gente salía a oír lo que estaba diciendo y por supuesto a ver las señales que se hacían a través de este gran evangelista llamado Felipe. Muchos de los que tenían espíritus inmundos, dice la palabra de Dios, los espíritus inmundos salían de ellos porque Felipe no llegó a aquella región a quedarse acostado a dormir. Los evangelistas tienen un llamado en su corazón de ganarse las almas perdidas, de quitárselas al diablo porque ellos saben que si no les predican, entonces se pueden ir al infierno. Miren, en el trabajo que hizo Felipe en Samaria, él, aunque estaba siendo perseguido y se fue, este no se quedó tranquilo. Y ahí en Samaria había un brujo, había un tal llamado Simón que ejercía la magia y hacía cosas raras, tenía la gente engañada y él creía y decía que era el gran poder de Dios. Pero cuando yo a Felipe predicar, a este no le quedó de otra, sino llegarse hasta el evangelista y decirle qué tengo yo que hacer para ser como tú. Véndeme el poder que tú tienes. El poder de Dios no se vende. El poder de Dios no se negocia. El poder de Dios se recibe a través de la fe. Por eso a todos aquellos que tienen el llamado evangelístico, arrebátenle las almas al diablo porque el reino de los cielos es fuerte. Muchas gracias, Pastor Emilio. Muchas gracias, Pastora Marlene. Muchas gracias, compañeros. De verdad, muy agradecidos por estar a esta hora con usted. Me despido de todos los que estuvieron oyéndonos. Que el Señor me les bendiga. Adelante con el disiculado porque es para nosotros aprender. Muchísimas gracias, Pastor Regifo, por esta participación tan bonita. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Muy bien. Así que estamos en ese disipulado. En el nombre del Señor. Espero que hayan tomado notas hoy en este disipulado y que ustedes no hayan guardado nada. Guarden eso en el nombre del Señor. Bueno, vamos a ver si tenemos algunos comentarios por aquí del chat de LuzTV7 por YouTube. Recuerden que estamos saliendo en vivo por LuzTV7 en YouTube en el nombre del Señor Jesucristo. Y usted va a ser muy bendecido. Si tenemos algún comentario por ahí, seguro que se lo vamos a leer en el nombre del Señor para la gloria de Dios. Manténgase en esta bendición. No se mantenga usted ahí. Ay, Dios mío, ¿será que lo sigo el disipulado o no lo sigo? Solo no, síganlo hasta que termine. Y recuerden que este es el ABC, ABC del disipulado. Después viene el curso de obrero y por el pastor Juan Flor. Y después viene con nuestro hermano Jaime Vance Puertas. Alabado sea el Señor con el curso de misionero en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, Malene, ya tenemos unos comentarios por aquí. Vamos a ver qué nos dice el primer comentario, Malene. Adelante. Dice, cambio 94.3 FM. Cambio 94.3 FM desde Cumaná, Estado Sucre. Estamos conectados con esta gran bendición. Que Dios bendiga a la gente allá de Cúmará, Zabanzuati, Venezuela. Y a cambio, Radio Cambio, la televisora que también está conectada con esta bendición. ¿Cuál es el otro comentario, Malene? Yasmín Coromoto Tobar. Gloria a Dios. Amén, amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Yasmín. Que el Señor te bendiga. Adelante con el otro comentario, Malene. Pedro Antonio Pericana. Saludos desde Caracas, Misión 8. Pastor Pedro Pericana. Dios bendiga a nuestro director nacional, Emilio Pérez. Yo digo amén. Que Dios te bendiga también, hermano Pastor Pedro. El hermano Pericana. En el nombre del Señor. Desde la capital de Venezuela, Caracas. Y a todos los que están conectados, que el Señor les bendiga. Contento de saber de que ustedes han estado con nosotros en este discipulado de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Espero que ustedes estén pendientes. En el próximo, no deben perderse. Ni uno, ni uno puede perderse en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, estamos llegando a final, Malene. El pastor Puerta dijo, yo me voy a volver invisible. Así fue que dijo, ¿verdad? Sí, él le ha dicho así. Él dijo, yo me voy a volver invisible. Y cuando él se volvió invisible, aparecimos nosotros dos. Aparecimos los dos, ¿verdad? Sí, señor. Aparecimos los dos aquí. Y como él se volvió invisible. Le dejó la unción. Quedamos nosotros aquí, mi esposa y yo. Bueno, él se volvió invisible. Pero nosotros también nos vamos a volver invisible. Para que él aparezca. Sí, señor. Hermano Puertas, ¿qué debo hacer para alcanzar un ministerio como el suyo? Ay, Dios mío, estás buscando una cosa muy pequeña, porque yo me siento como la pata de una hormiga. Pero si quieres crecer delante del Señor y delante de los hombres, te aconsejo que te agarres de la palabra del Señor que aparece en Job capítulo 8, versículo 5 al 7. Allí dice, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre de estado será muy grande. Y es que la Biblia dice que Dios honra a los que le honran, pero los que le tengan en poco serán viles. Honra al Señor buscando su presencia, humillándote delante de Él, porque la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer.